Esta impactante profecía por la cual fuimos advertidos hace mucho tiempo ya se está cumpliendo y muchas personas y cristianos del mundo entero se han quedado completamente sorprendidos ante esta impactante profecía junto a los acontecimientos muy extraños que se han estado dando en estos últimos momentos y la humanidad ya se está dando cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos así que es hora de que te apercibas y escucha porque si este vídeo no te despierta espiritualmente es el momento que te preocupes y reacciones porque dios está dando claras señales antes de su venida así que apercibete y observa con mucha atención empiezo a observar en aquel momento como en visión empiezo a ver la tierra pero la tierra empezaba a entrar en un color rojizo vivo un color rojizo y el señor me decía es porque el sol se aumentará y el sol se empezará a acercar más a la tierra empezaba a observar que aquella tierra empezaba a tener un color rojizo y el señor me decía hijo mira el sol empezaba a ver como del sol empezaba a caer un vapor y el señor me decía esto provocará más enfermedades a la humanidad empezará a aumentarse el sol empezó a observar en aquel momento como más terremotos empezaban a acontecer yo estaba llorando en su presencia y él me empezaba a hablar y me decía muchas almas se han perdido mucha sangre ha corrido pero no es nada comparado a lo que se acerca a este año que se aproxima en este año empezarán a aumentarse mis juicios mi ira será aumentada por causa del pecado me acuerdo que él me empezaba a hablar con voz de potencia y de autoridad en aquel momento el señor me decía entregale este mensaje a mi iglesia y dile a mi pueblo y dile a mi iglesia que en breve he de venir yo a buscarle que en breve he de venir a buscarle que en breve he de venir a buscarle solamente que llene su lámpara de aceite que en su lámpara no falte aceite porque yo el novio vengo en camino a buscar a mi novia me acuerdo que cuando él me habló aquellas palabras empecé a ver en visión aquellas mesas nuevamente que están preparadas ya para ti y para mí aquellas mesas donde ya los manteles están puestos donde ya las sillas están preparadas y donde ya todo está servido para una gran cena y es la cena de las bodas del cordero ya todo está preparado pero yo empecé a observar en otra visión muchas coronas donde nuestro señor Jesús le ponía muchas perlas y el señor me empezó a hablar y me decía estas perlas son puestas de aquellas personas de aquellas personas que oran para mi obra y de aquellas personas que apoyan mi obra y yo les pongo su perla me acuerdo que el señor me decía porque todo está presente delante de mí en aquel momento me muestra en visión un ángel con cabellos blancos tan hermosos el señor me dijo este es el ángel del compromiso este ángel es un ángel que tiene un libro y este ángel se encarga de registrar todas aquellas personas que un día han hecho un pacto conmigo porque yo soy un dios de pacto y todo está registrado delante de mí empiezo a ver que aquel ángel con cabellos blancos tenía un libro en sus manos él se encargaba de escribir cada compromiso que tú has hecho con el señor si tú un día le prometiste algo al señor déjame decirte que al señor no se le ha olvidado si a ti se te ha olvidado dios cumplió lo que te prometió y tú no has cumplido con dios un día entregarás cuenta delante de él y empezarás a ver lo que tú le prometiste al señor el señor me empezaba a hablar y me decía hijo yo he cumplido con muchas personas con muchos de mis hijos he cumplido pero ellos no han cumplido conmigo y todo estar delante de mi presencia y un día ellos estarán delante de mí y me entregarán cuentas de lo que ha salido de su boca porque el pacto lo han hecho conmigo en aquel momento me sigue mostrando en visión y me decía ahora te voy a mostrar como empezaba a observar como el mar empezaba a salirse y el señor me empezaba a hablar y me decía es que mi ira será aumentada porque cada vez mis juicios serán aumentados y mis juicios se van a incrementar ¿sabes por qué? porque en breve vengo en breve vengo a buscar a mi pueblo en breve vengo a buscar a mi iglesia y mi iglesia muy pronto estará conmigo cuando me dice aquellas palabras en aquel momento el señor me dijo y todavía mi mano que ha de tocar México he guardado silencio para esta nación he guardado silencio para este país mexicano pero de un momento a otro mi vara tocará esta nación mi vara tocará México y sabrán que yo soy el que soy el rey de reyes y señor de señores empiezo a observar aquella idolatría habitar en México hechicería, satanismo, ocultismo y el señor me decía estos son los principados y gobernantes que gobiernan en esta nación es por eso que voy a mandar mi juicio a esta nación y aún no se han querido humichar delante de mi presencia y he tenido un poco de misericordia pero esa misericordia se termina así que es necesario que te pongas a cuentas con Dios porque todo está por cumplirse todo está por acontecer aún más y tus ojos verán que en este año 2019 los juicios serán aumentados la ira de Dios será aumentada me empieza a mostrar en visión en aquel momento muchas copas muchas copas en los cielos cada copa tenía un ángel eran muchas copas el señor me dijo estas no son las copas de lo que habla mi palabra en el libro de Apocalipsis estas copas no son las copas de la ira estas copas son creadas y son hechas para que van a ser derramadas para este año 2019 y son las copas amargas que te he venido hablando son las copas amargas que he venido hablando a tu vida y a principios de este año 2019 la primer copa será derramada sobre la tierra veo un ángel que estaba preparado y el señor me empieza a hablar y me decía este ángel le daré la orden para principios del año 2019 cuando esta copa sea derramada sobre la tierra juicios empezarán a acontecer sobre cada nación juicios empezarán a acontecer sobre cada país porque serán juicio tras juicio y país tras país y así es como voy a regir a las naciones el señor me decía porque son las copas amargas que toparán las naciones son las copas amargas que tomarán a cada nación y así las llamo yo copas amargas de mi vida en aquel momento el señor me empieza a hablar y me empezaba y me seguía diciendo el señor habla todo esto y no lo calles porque todo está por acontecer aún mi juicio está por acontecer aún mi juicio está por acontecer y yo no me he olvidado de aquel juicio ya los poderosos los grandes y los reyes se preparan para lo que ha de acontecer muy en breve en la tierra más ellos no quieren hablar y decir lo que está por suceder a la tierra pero yo voy a alertar a mi pueblo porque no haré nada sin antes revelárselo a mis siervos los profetas y lo he venido hablando a mis siervos para que anuncien lo que está por acontecer a las naciones para que anuncien lo que ha de venir a la tierra porque el fin de los tiempos porque el fin se acerca y mi presencia y mi venida se acerca el fin se está acercando a la tierra pero yo también estoy acercándome a recoger a mi remanente a mi pueblo santo sin manchas cuando me empezó a hablar aquellas palabras el señor me empezaba a decir esta palabra muy clara para su pueblo mi pueblo está cerrando ya sus oídos mi pueblo está dudando de lo que ha de acontecer mi pueblo está dudando y en su corazón ha entrado incredulidad pero pueblo mío me decía el señor es necesario que abras tu corazón nuevamente a lo que yo he hablado y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y las que son mis verdaderas ovejas escuchan mi llamado escuchan mi mensaje pero los que no son mis ovejas las he de poner del lado izquierdo y las que son mis ovejas las voy a poner del lado derecho y pondré a mis ovejas del lado derecho y aquellos cabritos rebeldes los pondré del lado izquierdo y cuando acontezca mi juicio solamente he de guardar a mis ovejas solamente he de guardar aquellos que escucharon a mi voz aquellos que pusieron atención a mi voz a mi palabra cuando él me empezaba a decir aquello me decía todos se están preparando aún las naciones se están preparando para todo lo que ha de acontecer ya muy en breve el señor me seguía diciendo habla todo esto y no lo calles háblalo y no lo calles empezaba a observar una sequía grande que empezaba a ver en el año 2019 empezaba a ver como aquella sequía empezaba a entrar en la tierra empezaba a observar en aquel momento muchos países y naciones que quedaban sin habitantes en la tierra el señor me dijo esto es lo que te vine hablando de tiempo atrás donde yo te dije voy a asolar la tierra y mira hijo correrán de un lado para el otro queriendo encontrar paz pero no la hallarán los habitantes de la tierra correrán de un lado para el otro encontrando una paz una seguridad pero no la echarán y la paz soy yo yo soy el único que puedo dar la paz y la seguridad a todas aquellas personas que vengan a mí cuando el señor me empezó a hablar aquello me decía háblalo y no lo calles porque todo está por acontecer mira como has ganado almas para mí a través del mensaje que te he entregado a través del mensaje que has llevado me acuerdo que el señor me dijo desde el año 2018 en el mes de enero te voy a decir cuántas almas has ganado para mí cuántas almas están escritas en mi libro de la vida y han venido arrepentidos y se han convertido de su mal camino y han venido nuevamente a mi presencia me entrega un papel y en aquel papel decía 12381 almas y el señor me dijo has ganado muchas almas para mí pero aún te falta por recorrer camino aún te falta por llevar más mi palabra aún te falta por llevar más mi mensaje aún te falta por caminar más y caminas caminarás sobre espinas pero nada te pasará porque yo iré contigo yo el padre el hijo y el espíritu santo iré contigo amado hermano tú que escuchas este video en esta hora yo te invito a que te acerques a la presencia de Dios porque el señor te está hablando por amor y misericordia tú que estás viendo este video es necesario que compartas este video con tus familiares con tus amigos con tus pastores con tu iglesia comparte este video para que sea de edificación para tu vida y para todos los que van a ver este video pero antes que nada si tú quieres recibir al señor jesucristo que es real cierra tus ojos y en esta hora di estas palabras con todo tu corazón y dile señor jesús en esta hora vengo arrepentido delante de ti reconociendo que soy pecador y que te he fallado escribe mi nombre en el libro de la vida me arrepiento de todos mis pecados te recibo como mi único y suficiente salvador en esta hora espíritu santo toma tu lugar en mi corazón perdono a los que me han ofendido y a los que ofendí y te recibo a ti señor jesús como el dueño de mi vida gracias te doy padre gracias te doy hijo y espíritu santo si este mensaje ha sido de edificación para tu vida compártelo y empieza a anunciarlo también tú que cristo salva sana restaura y que cristo viene que dios te bendiga te saluda a tu hermano diego ortiz amén